Pato Laguna MB Nos llegan algunas preguntas A ver, veamos el Twitter Dice Isabel Hernández Pregúntele, ¿te volverías a grabar? ¡Epa! ¿Te volverías a grabar? La pregunta sí, como correcta sería, no, no lo haría Me encanta el tema Era un tema Me gustaba hacerlo, listo Pero no sé, ahora cagaba Sustos ni loco Grabar, borrar Grabar, memorizar, borrar Había también una Una encuesta, ¿no? Que tenemos ahí para compartir con la gente ¿La tenemos por ahí? Se debe legislar para sancionar La divulgación de videos o fotos íntimas Un 71% Considera que sí se debería legislar Y un 29% no Yo creo que, bueno, es natural que La ley esté siempre detrás de los hechos Esté más retrasada Pero evidentemente Este tipo de situaciones Ya hay que hacerse cargo más Ahora que en otros países Es un tema importante Si al final el tema de las redes Cada día Es el más importante En todos lados Aquí estamos muy atrasados Como en todo Pero sin duda Se debe legislar eso Claramente sí Antes de la pausa Yo te preguntaba Por tu carrera política Como esa decepción Que viviste Ahí Después de haber estado trabajando Hiciste Tú eres ingeniero civil Hiciste Trabajaste Has trabajado muchas cosas Has logrado hacer Y crecer Con tu trabajo Pero te ha tocado enfrentar Este tipo de situaciones Te ha tocado enfrentar Estar En la opinión De diversos opinólogos De la gente Por situaciones de violencia intrafamiliar Ahora es todo el video Todo eso Siempre hay un dicho Lo que no te mata Te hace fuerte Pero ¿Cómo lo haces Para enfrentar todo eso Y seguir adelante? Como te decía al comienzo Muy íntegro Con mucho Punto de honor Ha sido difícil Porque al final Uno dice O sea Yo te juro que Este último año Igual me ha tocado fuerte ¿Me entendió o no? Porque No, ha sido súper difícil Son temas que uno no espera En temas de pareja Uno espera que las cosas resulten Y de la mejor manera posible Y si no resultan Uno la lucha Hasta que la cuestión Pueda resolverse Pero Chate de cuenta Que al final La vida te depara Destinos que son inesperados Y al final Hay que estar en esa situación Y tratar de resolverlo De la mejor manera posible Igual que la pega Si la pega Tenía un millón de problemas Chuta ya Sabés que Más que achacarse Y siempre fue así En todo sentido Busquemos la solución Y salgamos adelante Aquí trato de hacer lo mismo ¿Me entendió o no? Ahora independiente Que en la interna En los momentos Que estoy solo ¿Cierto? Claro que Que uno se cuestiona Muchas cosas De repente Te vienen algunas inseguridades Pero Pero como te digo Mi opción Echarle para adelante No creo que sea Todo tan terrible ¿Me entendió? Pueden venir estas cosas Por suerte No hubo una enfermedad ¿Me entendí? Mi gente está sana Está bien Gracias a Dios No es eso Leí en una entrevista Que dijiste Tras tu separación Que dijiste Que si no hubieras estado Con tu hijo Habrías caído En un hoyo de depresión O algo así Que los hijos Eran ahí Ese componente Que te mantenía firme Sí Me pasa que es una historia Es una historia Bien compleja La verdad Y obviamente Que no Jamás la contaría En televisión ¿Me entendió? Pero es una historia Tan compleja Tan triste Finalmente ¿Me entendió? Que al final Mi principal prioridad Bueno Y de siempre Ha sido ellos La uno La dos La tres La cuatro Mi prioridad Son mis hijos ¿Me entendió? Entonces Hubiera sido muy difícil La separación O sea No estar con ellos En el sentido De no poder proteger Seguir protegiéndolos ¿Me entendió? ¿Se entiende un poco? Así que Eso era lo más complicado Ese miedo ¿Me entendí? Porque Yo no soy una persona Que sienta miedo Por muchas cosas Pero ese miedo Me mataba ¿Me entendió? Era Era El tema de perderlo De no poder Estar con ellos Y darle esa contención Que ellos necesitan Que yo sé que la necesitan Eso me mataba Eso me mataba Eso dolía mucho Pero Pero nada Las cosas sucedieron Como tenían que suceder No más Pues yo la verdad De repente Para un hombre Es difícil Salir adelante En estas situaciones En el sentido que Que cuando uno vive Esta experiencia Se da por hecho Que el hombre Actúa de cierta manera ¿Me entiendes? ¿Qué? O sea Es como Clavado O sea Pasó esta situación Hay temas de violencia En la casa No Es que debe haber sido Del hombre Y la verdad Aquí este El tema De La sociedad Se ha transformado Como una guerra Entre hombres y mujeres ¿Me entendió? ¿No? Y no una guerra Entre hombres y mujeres Hay que ver la realidad ¿No? Así Hay hombres que violentan A sus mujeres Hay mujeres que violentan A sus hombres Hay parejas que violentan A sus hijos ¿Me entendió? ¿No? Entonces Yo creo que Taparse el ojo Y hacerse los Los tontos con esto Yo creo que es lo peor Que se está haciendo ¿Me entendió? Yo veo algunos movimientos Que me parecen perfectos Los respeto a todos Todo el mundo puede tener su opinión Y yo se la respeto Pero si hay un tema importante Que son los niños Que son las familias Aquí cuántos hechos de violencia En las familias Se podrían haber evitado Si esto se agarra al instante ¿Me entendió? Quizá hay gente que puede cambiar Que puede rehabilitarse Que puede mejorar en el tiempo Pero nadie pesca Nadie pesca Si aquí A diferencia de otra situación Aquí se busca al culpable Al tiro Y se le apunta con el tiro Y se dan por hechos Situaciones que no corresponden Entonces Como te digo Es súper engorroso Es súper difícil La verdad De repente Con un poco de susto Con un poco De miedo Al enfrentar a esas situaciones Pero sí confiando En la justicia Porque finalmente Uno confía en eso ¿Me entiendo? ¿No? Y la verdad Las cosas han salido Como yo pensaba Oye Pato Ese concepto de Relaciones tóxicas Lo tienes que haber escuchado Alguna vez Muchas veces la gente dice ¿Pero cómo? ¿Por qué no sale Antes de ahí alguien? Porque estando ahí Es difícil de verlo Todos te dicen lo mismo ¿Cierto? Pero cómo soy tan Es que lo que pasa es que Que A ver Si en las relaciones Hoy en día Yo creo que la mayoría Es lo primero que hace Por salir corriendo O sea Dice chuta El primer problema Y hay mucha gente Que se ha separado Yo creo que es más común De lo que uno De lo que uno cree Quizás podría haber salido De ahí Mantener a mi hijo Puerta afuera ¿Me entendió? ¿No? Pero al final Uno O sea Mimo entender la familia Era luchar por eso ¿Me entendís? Quizás habían problemas Que se podían solucionar Yo sabía que se podían solucionar De una manera Y de esa manera No se dio ¿Cuál era esa manera? No te lo puedo comentar ahora Pero Habían soluciones Para el problema Que estábamos viviendo Perfecto Pero para esa solución No podía verla yo nomás Tenía que verla A la otra persona Tenía que verla A su familia A su amiga A su gente A mi gente Y la verdad Eso no se dio De repente Uno cree que puede suceder Y mucho tiempo Traté de verlo Yo a personas Le rogué Le rogué Y le dije Le ruego que usted me ayude Que me ayude en esto Porque esto nos va a solucionar Este cuento Y gente que De repente Ahora veo Las audiencias Cuando amo A los jueces Están ahí parados Con unos bobis ¿Me entendís? Yo me río de ellos Porque al final digo Esta gente tuvo cuánto tiempo Para hacer algo Y ahora está Está aquí En palco Mirando esto Cuando ya está la escoba ¿Me entendís? Entonces Como te digo aquí Esa fue mi Mi motivación Para seguir adelante Porque entendí Que había soluciones Más que Echarme a morir Por un problema